En los cómics hay una cantidad considerable de personajes que rompen la cuarta pared. En resumen, se le llama romper la cuarta pared cuando un personaje en concreto decide comunicarse con el espectador. Detrás de esa cuarta pared estás tú, tú eres el espectador. Como ejemplos rápidos te puedo mencionar a Howard the Dog, Archie, Deadpool y más recientemente, aunque en una serie animada de Spider-Man, Ultimate Spider-Man, donde hasta detenía el tiempo para dedicarle unas palabras al espectador, dependiendo la situación. ¿En serio Nova Sin Cerebro cree que puede atrapar al criminal más buscado por Sheep? Eso es normal entre esos personajes y esta versión de Spider-Man. Pero, ¿qué pensarías si te dijera que Peter Parker de la serie regular Amazing Spider-Man también rompió en una ocasión la cuarta pared? Esto no es común, yo lo sé, por eso quiero hablar de esto. Si quieres saber cómo y cuándo sucedió esto, no te despegues. Yo soy Uncharted Robby, bienvenidos al mejor refugio arácnido. ¡Here we go! ¡Ha! ¡One for JJ! ¡Hey! ¡Hua! Bueno, después de esta bonita intro de Marvel vs. Capcom, te cuento la historia. En diciembre del 2005, la serie Friendly Neighborhood Spider-Man presentaba un famoso arco titulado The Other, Evolve or Die, que compartía la trama de manera canónica con las series Amazing Spider-Man y Marvel Knights Spider-Man. En este arco, veíamos prácticamente cómo Spider-Man comenzaba a tener una condición degenerativa, por lo cual pronto moriría. Morlum aprovechó con creces esta situación y atacó a Spider-Man hasta dejarlo prácticamente moribundo. Poco después en el hospital, Spider-Man es atendido, pero Morlum llega a acabar el trabajo que comenzó. La única que está para ayudar a Peter es Mary Jane, pero es de poca ayuda realmente una persona común y corriente contra Morlum, ya que ésta la lanza contra el muro y le rompe el brazo derecho. Tras esto, Spider-Man despierta convertido en una especie de araña humana y consume al propio Morlum, pero al final sucumbe y éste muere. Y como si se tratara de una criatura en lo que sea que haya estado dentro, abandona el cuerpo de Peter Parker. Mary Jane no puede creer lo que ve y... A ver, momento. ¿Su brazo no estaba roto? Si te lo preguntas, la muerte de Spider-Man fue en Friendly Neighborhood Spider-Man número 3. El número posterior que da seguimiento en la trama es Marvel Knights Spider-Man número 21. El brazo de MJ ya no está roto, parece completamente sanado. Vaya metida de pata. Y no, en números posteriores tampoco parece tener el brazo roto o con algún tipo de equipo de recuperación. El arco termina y los fans quedamos con la enorme incógnita de ¿qué demonios pasó con el brazo de MJ? Por supuesto, es difícil llevar a cabo todo un arco repartido entre tres series diferentes y casi de manera simultánea. Entre varios escritores e ilustradores, pero Marvel tenía que hacer algo. Y como pocas veces ha sido, Marvel respondió de manera épica. En Amazing Spider-Man 529 Camino a Civil War, Peter ya sanó. Es llamado por Tony Stark una mañana, esto en la Torre de los Vengadores. Peter acude al lugar de trabajo de Stark en la misma torre. Stark estaba diseñando un nuevo traje para Spider-Man. Las especificaciones eran increíbles. Hasta Peter se sorprende de las tremendas mejoras que éste le ofrece en su nuevo traje. Aquí es donde la conversación se pone muy interesante, ya que Peter pregunta. ¿Tiene visión térmica? Uh, no. ¿Botas propulsoras? Cuando tengas edad para conducir. Vamos, papá. Aún no estoy haciendo algunos retoques, pero básicamente ya está acabado. ¿Quieres probarlo por la ciudad? Claro. A propósito, te quería preguntar algo. Allí en el hospital, MJ se rompió el brazo peleando, pero luego ya estaba muy bien. ¿Qué sucedió? Yo mismo le pregunté, pero me dijo que no quería recordar esos momentos. Ah, era eso. Te explico. Jessica fijó el hueso e inyectó un poco de silicona fría alrededor del hueso y eso selló la rotura mejor que una tablilla y paró la hinchazón. Después una capa secundaria de silicón y enmascaró la lesión. Me he roto tantos huesos a lo largo de los años que he conseguido perfeccionar la técnica. No, bueno, porque sabes, realmente tenía curiosidad. Sí, bueno, ¿quién no? Eh, sobre esos propulsores, tal vez en otra ocasión. Y así es como fue la épica respuesta de Marvel. Tony Stark al final fue quien sanó el brazo de MJ y de esta manera lo tenían que explicar. Por supuesto, esto es algo que se sacaron de la manga para contestar épicamente. Realmente dudo que sea algo planeado, pero también es una especie de respuesta a los fans para que no condenen este tipo de errores, para que no les den tanta importancia, o no sé, yo así lo llego a ver. Así fue como Peter Parker y Tony Stark le contestó a todos los lectores que estaban al pendiente del error, utilizando lo que hoy en día se le llama el recurso de escritor o guionista. Las justificaciones o explicaciones como esta no tienen límites. Pueden ser una explicación mala o muy fofa, pero definitivamente es una explicación válida, canónica y oficial si viene del escritor. Y bueno, es simplemente épica esta viñeta, cómo rompieron la cuarta pared. No estoy seguro si esta es la primera vez que el Spider-Man de esta línea, Amazing Spider-Man, ha roto la cuarta pared de esta forma. Seguiré investigando, y si aún así tú sabes de alguna ocasión en la que él lo hizo, no dudes en comentármelo abajo en la parte de los comentarios. Cuéntame en comentarios de qué otro momento o cómic en concreto quieres que te hable. Esta pequeña serie de videos sobre cómics será una de las nuevas propuestas para mi canal. Espero que te guste. No te vayas sin suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo video del mejor refugio arácnico. Sígueme en todas mis redes sociales y también búscanos en Facebook como Daily Bugle Spider-Man Fans, donde hay noticias al momento. Yo soy Uncharted Robby, nos vemos en la próxima.